Dos hombres en posesión de poco más de un millón de pesos, al parecer de procedencia ilícita, fueron detenidos por la Policía Municipal, portaban armas para uso exclusivo del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, portaban cartuchos útiles, viajaban a bordo de una camioneta de lujo. La detonación ocurrió en San Miguel, Guadalupe, aquí en Puebla. Los asegurados son Sergio, de 38 años, y Jesús, de 30, quienes intentaron sobornar a los uniformados, ofreciéndoles 60 mil pesos en efectivo. Ya se encuentran a disposición del Ministerio Público Federal.